Lo viejo o lo tradicional se mezcla con la modernidad, si se puede decir, la tradición con lo moderno en el tradicional pueblo de Santa María del Rebozo. Una mezcla interesante, donde se puede ver Burger King, tacos, puesto, México, mezcla, sigue siendo mezcla de cultura y tradiciones. Saludos, los saluda la voz de Julio, Julio Cerroa.